Música Dime que cabeza, dime que te besas, dime que ocurrió, quien me tuvo de ser Este amor es la intención, que no me está haciendo, que aquí te cuento Ya no somos dos, que al mismo no sepan, que este amor es que no sepan Amor, mi sombra está de cara Y si no es el camino, es solo un sentido más Música 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 Música